Bien, hola Rodney, William Aish, editor deportivo de Nueva York, República Dominicana. Rodney, nos gustaría saber si ya ustedes tuvieron un mínimo temprano o habrá un poco más tarde. Y otra pregunta es si ya tú sabes, como dirigente, el nuevo cambio de lanzador de Puerto Rico, que será ahora Fernando Cruz, él acaba de decir, Yadier Molina, que hubo tres cambios previos a este. Sí, primero que todo, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Saludos, William. Y sí, estoy al tanto de los cambios. Estuve en comunicación con Alex, el bench coach. Y nada, ellos quieren cambiar trepiche antes del juego. Está bien, el K-Line 9, nosotros no cambia. En cuanto a lo del meeting, la cosa de nosotros nos reunimos temprano esta mañana. Ya nosotros tratamos de hacer todo antes de, primero con el staff, tratamos de hacer todo antes. En el hotel tenemos una habitación para eso y luego hablar con los jugadores se habla ahora antes del juego. En lo que se llama la preparación del plan de ataque contra los lanzadores y eso. Sabemos que van a tratar de que no nos enfrentemos al mismo pitcher dos veces. Van a tratar, va a ser como un buque en day. Estamos preparados para eso. Creo que tenemos el balanceado para enfrentar eso. Por aquí, Natasha Batista de la República Dominicana. Buenas tardes. Hablan de ese cambio de lanzadores constante. Es decir, se van a nivel prácticamente de relevo por cada episodio. La República Dominicana tiene el material suficiente para hacer los cambios también en alineación. Esto va a ser como un juego de ajedrez prácticamente. Y Ronny va a estar como protagonista de uno de los clásicos más importantes que siempre se ha dado en la República Dominicana contra Puerto Rico. ¿Cómo va a ser todo la mecánica de nuestro país? Hola, Natasha. No, yo creo que, ¿sabes? Cuando empezamos a ver, a hacer el trabajo a Puerto Rico y ver los lanzadores, ver quiénes estaban disponibles, quiénes no estaban disponibles, tratamos de buscar el grupo, el line-up más balanceado. Tenemos todos los switchers en el line-up hoy. La banca básicamente es derecha y canón. Para maximizar, o sea, para ver qué ellos van a hacer. O sea, quién van a traer, si van a traer un surdo, si van a traer un derecho, donde tiene tantas opciones. Y seguimos con el mismo plan de tener dos derechos detrás de Soto, para que el surdo tenga que enfrentarse a los dos derechos antes de llegar a Devers. En cuanto a lo de cambiar ajedrez y eso, yo creo que tenemos los jugadores que nosotros queremos tener. Estamos bien, tenemos buen match-up contra todos los fiches de ellos. Y en cuanto a si es el más importante, yo diría que sí. Súper contento, excited, excitado de salir al terreno de juego y que los muchachos saben hacer lo que ellos saben hacer. Rodney, para ti, ¿qué valor tiene este partido? Tomando en cuenta la relevancia del mismo para la República Dominicana y para la continuidad del torneo del equipo dominicano. Y de ganar, obviamente, ¿se mantiene Sandy Alcántara para el sábado contra el que gane en el Grupo C? Sí, Dionisio. Lo de Sandy Siba, o sea, lo de Sandy continúa. Sandy es, yo creo que es la carta de triunfo para nosotros. Al igual que el próximo juego lo tirará Javier y entonces después vamos a ver quién lanzaría el juego de la final. Pero vamos a concentrarnos en lo de hoy. Sí, lo de hoy es el juego más importante del torneo para nosotros porque es el juego de eliminación. Te repito, un digno rival, Puerto Rico, bien balanceado, buen equipo balanceado. Pero creo que nosotros tenemos suficiente, tenemos el bullpen descansado. No utilizamos, gracias a Dios, no utilizamos lanzadores claves anoche en el juego contra Israel. Y podemos marchar con ello y ni traje ni con los lanzadores de bullpen de nosotros. ¿Para quién título personal? Para mí, a título personal, ¿qué significa? Todo. Este es un escenario grande, tú sabes, este es un escenario grande. El apoyo que yo he sentido de la fanaticada, de mi familia y de todas las personas cercanas a mí, tú sabes. Ha sido algo especial, es una experiencia que yo nunca voy a olvidar, tú sabes. Aparte de llegar a Grandes Ligas como coach, estar en una serie mundial y así yo creo que esto es lo más grande que ha pasado en mi carrera. Gracias a ustedes.